Una hoguera al amanecer es el nombre de la obra de teatro original de Jaime Salón Vidal que Ágora Teatro está presentando a partir de la noche de hoy en el Teatro Justo Rufino Garay. Para conversar sobre esta obra se presentan con nosotros dos de sus protagonistas, Jani Hermendoza y Jorge Banegas. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a vos por la invitación. Primero que nada, ¿cómo llegaron ustedes a la obra Una hoguera al amanecer? Que entiendo una biografía, tiene que ver con la biografía de Fray Bartolomé de las Casas, con elementos de su vida. Parte de la obra y de cómo surgió es esa necesidad de llevar ese mensaje de cómo los nativos de esos tiempos lograron sobresalir. Se llegó a un tiempo en el que sus derechos tenían que ser respetados, tenían que valérselos como personas. Y qué mejor historia que la de Fray Bartolomé de las Casas, quien fue un mártir. Es parte de la historia de la colonización y él, verdad, luchó por la libertad de todos ellos. Janier, ¿qué pasa cuando te enfrentas a un texto que se basa en la historia registrada y vos tenés que agarrarlo y darle una dimensión personal? ¿Cómo te enfrentas a ese desafío? Algo que caracteriza mucho a la compañía Agora Teatro es que siempre estamos buscando en hacer obras históricas que representen algo de nuestra cultura, de nuestra idiosincrasia. Y Una hoguera al amanecer es un punto clave y aquí cuenta la historia de la colonización que se vivió hace muchos años en América. Realmente fue muy difícil. Yo interpreto el personaje de Gabriel de las Casas, el personaje antagónico, un hombre muy ambicioso, un hombre muy machista, que vino a las tierras evidentemente a tratar mal a los indígenas. Entonces fue un reto muy grande interiorizar, conocer mucho más el personaje, entrar en la psicología de este. Sin embargo, mientras la trama se va desarrollando, te vas dando cuenta de lo duro que fue para los indígenas estar en aquella época y ser colonizados. Alicia Pilarte es la directora de Esta Hora, además es la fundadora de Agora Teatro. ¿Cómo es trabajar con ella a la hora de que ustedes tienen que subirse al escenario y buscar sus personajes? De hecho es bastante productivo y enriquecedor. Pues ella te va diciendo cómo va tu personaje. Si te vas acercando a tu personaje, te guía a adentrarte más en la psicología del personaje. O sea, no es solo aparentar ser Fray Bartolomé de la Casa, es ser Fray Bartolomé. No es una simulación lo que ustedes hacen. Exactamente. Nosotros tenemos que leer la historia del personaje y si no tiene historia, hacemos una historia ficticia, crear una historia de su personaje. ¿Cómo es ese personaje? ¿Qué piensa? Eso es lo que nos hace hacer cada vez la profesora Alicia Pilarte. De hecho, nosotros hacemos talleres con ella y ella cada vez que hacemos un taller siempre nos está capacitando y nos está entrenando para hacer siempre un excelente trabajo. Esta es una producción bastante ambiciosa. Me estaban diciendo que cuentan con un elenco de ocho personajes. Así es. Van a mantener estos dos fines de semana porque además de presentarse mañana sábado, también el próximo fin de semana la gente puede verla en el Justo Rufino. Exactamente. Tenemos este fin de semana, hoy y mañana, funciones en el Justo Rufino y el 23 y el 24, para que todas las personas que tengan ganas de ver una obra histórica que realmente es importante apreciarla puedan animarse. Y sí, es una producción ambiciosa. Somos nueve actores en escena, más la dirección de Alicia Pilarte y el colaborador que siempre está pendiente del vestuario y el maquillaje, el doctor Eloy Zabá, junto con un asistente. Entonces, somos un equipo muy extenso en Agora Teatro y también trabajamos de la mano con el grupo experimental Tebuca de la Universidad Centroamericana. ¿Los boletos están a la venta en la taquilla del Justo Rufino? Exactamente. 150 corra cuesta la entrada y ya pueden irlas comprando hoy, mañana y también el próximo fin de semana. Bueno, esperamos que también tengan chance de hacer una gira para poder llevar esta obra a otras ciudades y no solo a la capital. Ese es el objetivo. Muchas gracias, Anier Mendoza y Jorge Vargas, actores de Agora Teatro, que estarán debutando la noche de hoy en el Teatro Justo Rufino Garay con Una Hoguera al Amanecer de Jaime Salón Vidal. Habrán funciones también mañana sábado y el próximo viernes y sábado. Gracias por ver este video. Síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.